Un hacker alemán dijo haber pirateado la página web de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, NSA, por sus siglas en inglés, y sustituido parte de su contenido visual. Matthias Ungetum en una entrevista con la estación de radio local MDR aseveró que había logrado encontrar un pequeño agujero en el sitio web de la NSA, lo que le permitió sustituir una de las consignas publicadas allí por la inscripción, cuiden de su página. El periodista que entrevistó al hacker explicó que los cambios son visibles solo si se entra en el sitio siguiendo un link especial, los usuarios corrientes de internet no pueden notar la diferencia. Con ello, se hizo hincapié en que solo trató de hackear la página y no las bases de datos protegidas de la NSA. Según la prensa alemana, la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos mantiene en su base de datos la información obtenida a través de la vigilancia y las escuchas telefónicas. Estas prácticas también las sufrieron unos 122 líderes mundiales, entre ellos la canciller alemana, Angela Merkel.